¿Qué pasa Perú y Perra? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro vídeo. Bueno, hoy vamos a estar reaccionando a Papo 2.0, la bestia del hardcore. La verdad que nunca lo había escuchado y fue uno de los primeros freestylers que escuché cuando empecé a ver esto de la batalla y me gustaba una banda. Hoy lo voy a estar reaccionando con ustedes. Espero que les guste el vídeo y nada, empecemos. Vamos a disfrutar de 20 minutitos de Papo. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Es buenísimo, Papo. A mi me encanta como empiezas a bailar ahí, a moverse así con todo, a darlo, a todo, boludo. Tengo miedo de empezar en este mismo momento, en el que me condeno como campeón argento, porque América Latina con mis rimas represento, y a Papo en sí por sus técnicas hacerlo un monumento. Un momento, tengo una llamada, acá llegó el trueno, con la cola majada. Un momento que no me representa, llega el truenito, choca la C-90. Tengo una llamada, sean bienvenidos al título de Papo de campeón argentino. Bueno, muy bien, voy a empezar de nuevo. Tres, dos, uno, fuego. Voy a dejarlo por el suelo, tengo la llamada de la selección del Diego. Previo aviso, petiso, cuando improviso, lo exorcizo, le doy con scissors. Flow conciso y preciso, no es la previa pero te dejo quebrando en el piso. Me fundo con el meta, con el hielo, contra réplica, aquí vamos de nuevo. Es una inundación porque vengo con mi ego, es una fundación de mi mente con mis huevos. Mi flow se presume boba, en resumen sube como el lunes. El dólar lo dejo en coma, se detona la comparación de la frustración del euro contra el dólar. ¿Qué me la tomas? Tengo el estilo un animal, canibal, hay rival, estado vegetal. Estado en la cima, estado en el mal, estado montado, drogado en la instrumental. ¡Uuuu! ¡Fuck that! Dentro de secuestro. Hay Dandy, Lang, y Jambi, y Diestro. Planma, dentro, dentro, en sexto, sexo, pistole, honesto, el alumno, el maestro. ¡Uuuu! Presente que soy tan digno, que viene desde la boca. ¡Uuuu! Esta parte tan buena, es buenísima la actividad que Papo, o sea, perdió esta, esta batalla, con Trueno, que ha sido cuando Trueno, este, sale campeón. Presentando todo el Hip Hop, ayer no le ganaste a Clan Peligro. Protagonizaste el nuevo Robo del Siglo. Por eso, my friend, por eso, my friend, después a Trueno lo tenemos que entender. Esta noche te cambio Trey K.A., más que Trueno, te digo Santander. Barras, barras, pensalas, ya cayó el micio, ya cayó el del Jala. Barras, barras, pensalas, cualquiera tira berreta, nadie con rimas me iguala. Pico, pico, doméstico, cerro pico, aplico desde el Jala. Pico, chico, sueno desde Puerto Rico, el micro, mi trabajo doméstico, soy un gordo pico y pala. Pico y pala, pico y pala, no, me encanta Trueno. Pico y pala, pico y pala, pico y pala, y antes estaba pico, pico, perico toda la semana. Nadie me gana, te sale linier, yo sigo con ganas. Con el calomicio que nadie me gana, desde Mar del Plata te traje al Pajor Habana. Comete el triple, probate el chiquito o proba el grandote. Corta, te lo hago simple. Probate el chiquito o proba el grandote. Como rapero te hacen falta muchos dotes. Pico. Es muy bueno. Tengo la rima en el track, yo soy tu papá. Un gordo notorio que tiene el hip-hop. Yo represento toda la calle en rap. No me importa el tiempo ni nada. Un gordo notorio y forro en verdad. Yo tengo el estilo y la habilidad. Me primo una seca cuando empiezo el rap. Hijo de puta, te parto en el track. Vos sé que sabés del Wu-Tan. Vos qué sabés de Tupac. Vos no sabés nada de la vida. Solo sabés acelerar. No haces kick up. Tu brazo no tiene lo que yo tengo en el ADN. No tiene ni siquiera de el trueno. Vos no son buenos. No está en tus genes. Quieres hacerme rir. Haciendo la cara. Dicen que conmigo compara. Stuart la estás pasando muy mal. Sabés que estoy matando a tu brazo. Y toda la grata que brota cuando papo te lo rima. Hijo de mi puta, pongo huevo en la tarima. Yo me animé en tu campo de disciplina. Porque tengo los huevos grandes de la Argentina. Hijo de puta, adictivo como cocaína. Cuando papo rima, como la metanfeta. Hijo de puta, te he cambiado la rutina. Perdiste el tiempo, perdiste la vida. Once segundos. Y lo está mirando todo el mundo. Te salto toda la tira. Qué delira que me tira con sus rimas. Y él está iracundo. El gacha viene a ti de arme doble tempo. Esto es rap de verdad. Eso es tan solo un intento. Sigue. 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 Se inhibe y recibe. Papo cuando rima, hijo de puta, tiene todo el delirio. Se va las pibas. Se va los pides. Pide doble tempo. Eso es lo que me piden. Quieren que papo se retire. Saque siete tiros para este gato. Como si fuese cargada una desertica. Recibe quién sigue. Papo lina y la rima se recibe. Estás preocupado por el tiempo. Mejor que se investigue. Y por dentro está pensando que papo se retire. Y por dentro está pensando. Yo que era Justin Bieber. Papo. 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 En tres, dos, uno. Tiempo. ¿Cómo estás querido mío? Hoy te toca contra un turro. Contra un bandido. Contra un gordo porro. Esfuma porro muy jodido. Está tragando leche de Papo MC sus amigos. Freestyle. 100%. No lo niegues, nene. No lo hagas en el momento. Si yo tiro un doble tempo, me quedo sin voz. Como la FMS que también se quedó sin voz. O no lo recuerdas. El año pasado lo golpeábamos con la verga. Chotazo de derecha. Chotazo por la izquierda. Y él en cuatro gritando todavía queda reserva. Me alegra competir con cacha. Hoy entro en panza, en teta y me siento con facha. Entré en bata, en pelotas y en carcha. Soy la tormenta que quiere hacerme las carchas. TIEMPO. OPA GATMAN STYLE. Soy el japonés que siempre suelte push line. Soy la bestia sin modestia. Soy el genal. Estilo celestial. Estilo especial. Es OPA GATMAN STYLE. Y acá te OPA GATMAN STYLE. ¡Ohhh! Qué bueno. Lo da todo. Y se lo damos el tren. Casi le da un infarto al gordo de Mar del Plata. Pero ahora contraataca. Ahora trata de soltar el rap que se destaca. Ahora te quiero ver a vos caminar en verga y bata. Empatas, empatas. Como MKS me parece que lo malo. Empatas, empatas. Ya te maté con la febo. Con la fe de rap. Tata, 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 tata. Como te tiro. Tata, 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 tata. Mirá como deliro. Tata, 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 tata. Porque te recago a tiro. No copiaste al tata, tata, tata. Tienes la sangre de vampiro. Rimo. 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 Caminando en matasimo. Es primo, es primo. La naranja y todo es el fruto prohibido. Demian me estás mirando. La energía la estoy conectando. Yo no te entendía cuando vos estabas rapeando. Ahora me conecto en el mundo con tu mambo. Hijo de puta, yo soy el que juega al arco. Ahora al tata, vos se la estás chupando. Y yo en tu cara puta te estoy acabando. Actúa mucho papo, digamos. Aparte cuando estás rapeando. Tiene un estilo, un flow. Ahí va siempre. Es buenísimo. En la primera fecha. ¿Por qué no se me va este? ¿Por qué no sube el mecha? Y en la última fecha. Tiene el premio a dos metros, pero no se lo aprovecha. ¿Qué pasa? Que tanto no brilla. Y lo llama al mecha. Me choría desde la silla. Quiere ser sin ti. Demi deme en ocho millas. Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla. Puta la misma de siempre, solo piso. Es un clásico, gente se vuelve loca. Dento contra papo, como un river contra boca. Vos no, porque recién es el comienzo. Es clan con MKS, Independiente y San Lorenzo. No quiero ser extenso, porque soy un campeón. Alvarado contra Aldo Sibi, Mojarra y Tiburón. El clásico es la rima que me parece. Descomparar Argentina contra los ingleses. O clan contra MKS. O cacha contra papo, lo tuyo estupideces. Clásico, válido, básico parece. Lo clásico es que gano y que me voten todos los jueces. Si no, porque papo se lo merece. Parece clásico y básico. Hasta a veces soy un clásico en la instrumental. Porque todos saben mis rimas y siempre va a ser igual. Estoy de nuevo. Soy jugador de póker, voy controlador de juego. Si el rap fuese como un fuego sería el fútbol. Yo la mano del dios del Diego. Tengo una pregunta. ¿Cómo puede ser que resulta que Lucas es tan puta? En la disputa, papo amputa. La mano de Diego o la patada del patituta. Abajo, abajo, abajo. Es un meñajito, qué riquito mi trabajo. Abajo, abajo. Piso cucaracha y espupo a los carabajos. ¡Bien! ¡Bien! Es buenísimo. Yo, dame la temática. Que pongo la temática. Cuando papo te rima. La verdad tiene dinámica. Como contra clan, rimas letales. El Amazonas lo traiciona. Amazonas genitales. Reacciona, impresiona y suenan los timbales. Tengo el rap de nuevo. Dale, como Don Omar. Dale, Don Dale. Contale que entro de nuevo y te despego. Esto es un comercio, bro. Y tengo que prenderte todo fuego. Porque es cuestión que no sale gratis. Ay, se prendió fuego Amazonas. Pa, chico. El Illuminati. Sobre atrás. No mató a Terrati, pa. Suena la Amazonas. Y en la zona entré como Pablo a los damas gratis. ¡Bien! Estoy sonando bien. Nuevo de nuevo. Me muevo tranqui. ¿Qué trajeron al extranjero? Tengo el estilo, rima sincera. Te traje la frescura de Amazonas. Pasto, pura palmera. Y lo hago letiral. Yo te tiro por una escalera real. Ey, ey, ey. Por la real. En serio. Lo acaban de festejar. Dijo que lo hace letiral. Le regalan la batalla. ¡Y es literal! Último. Pando arriba. Y se lo damos en 3, 2, 1. Es que Marcos se subió todo al caballo. Ahora dice que va a salir campeón en la batalla de los gallos. Él le dice el mechalo. No sé si Lola flasho. Pero no habla de persona. Habla el porro paraguayo. Ey, yo puta. Que habla de mi edificio. Conocés a mi familia. Conocés bien mis inicios. Sí. Vivía en un depto frente al mar. Con mi vieja endeudada y mi viejo en el mar. La concha de tu hermana. Mi padre capitán. Yo manejando el timón sobre una instrumental. Tengo el estilo puto. Tengo el estilo único. Juntando las monedas. Trabando el teléfono público. ¿Vos qué hacías? Vos porquería. Yo soy el poder de Britney. Hola, yeah. ¿Qué decías? Soy Boy Lightyear. Sobre un instrumental. Porque compito y no repito al infinito. Y más allá Martito está. Cayendo sobre pista. Yo quebrando cuellos. Como la nena del exorcista. Que te tira una rima y ya se prende chispas. Quince años prendiendo fuego en la escena en freestyle. Y no me subí al caballo. Campeón de FMS. Subcampeón. Perdón la flasho. Salí subcampeón. Pero ahora rimo y te las tallo. Y tengo un cinturón que tapa panza y es de gallo. ¡Sí! 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 Buen día! Música ¡Sí! ¡Sí! O No que comprenda la rima que voy a soltar porque particularmente desde la latina yo soy Manolo, es lo que dijo en su rima, porque trolo traje los mejores churros de argentina pero el alcohol no se puede llevar bien con la ballena el alcohol con la ballena del gimnasio que estaba ganando un cetáculo que no se iba a quedar sin voz y mirá lo que grita cuando eras bueno y no eras un escarabajo, cuando eras rapero y venías de abajo, no ahora que a hvd le quitas el trabajo ok, ok, y es que todos lo celebran, ok, ok, este a mi me vale verga, soy un escarabajo a mi me alegra, porque pasan los años sigo arrastrando con mi mierda que me toca pedazo de gordo idiota que me toca pedazo de gordo idiota y lo dice mientras esconde con sus amigas que estas hablando, no tiene contenido me toca un poco, ah, baja la mecha, ah, este es muy topo, pa' traeme a mecha, ah, no culpo al indio, pa' tampoco flecha, ah, te golpeo con izquierda con de na, 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 no la remato Alejandro André Lococo, dígame bestia del hardcore yo soy el gordo que iba a jugar al arco su papi es el que hace el acuerdo con el narco yo pintando con el narco el mate en plata con latas de contrabando el clan sabe, por eso está bailando vos no lo haces, porque no entendés el bambos bambos, bando le eches tu cara puta rara bambos, no tengo esta puta que es muy rara muy bueno oh 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 a matar a la base y no es el sonico es un melancólico el que lo hace un retórico metafólico y los compases alcólico a lo que hicieron mis frases pero no hablo de la plata tampoco de la azteca es mi condición gordo forro muevo la muñeca no me la contaron si tiros una rima se la prepararon si respondo una rima se la comentaron ooooh muy buen es mi cultura es dar amor como un rato pero ya estoy hasta las pelotas patricio rey con los redondos de ricota esto como no le importan en el track up este hardcore explota yo soy un gordo divino mi clan no es como el clan no es un underground argentino mi clan es chorro putas y también hay asesinos clandestino grande rimo el plan decido ves como con clan instrumental tan letal que te lo rimo yo tengo el estilo soy el hardcore y aunque no sea la clan lucas te juro que soy un santo soy un santo hijo de puta santo tomás de aquiles santo tomás de la pura santo como lo levanto lo entienden como lo levanto lo entiende no lo entienden mi clan es el hardcore rimo grito saco alinear lo entiendes amiguito que hijo de perra que hijo de yegua rimo también que el misio saca la lengua así lo rimo el misio y queriendo figura de asesino ni siquiera tengo un problema que hagan un clan todos juntos y los líderes en teorema esta condición para mí hacerla es muy fácil lo dice la bestia del hardcore digo la del lápiz va perdiendo y si no hace catarsis que importa contra el cocodrilo si están los comillos de dandy que pasa papi a mi la verdad me besa la happy vino caliente a domicilio como un pedido de rapi si picasso existiera criticarían su lápiz ¡yeeey! ¡oh! si ah ah Era con calidad, con calidad Mi habilidad o mi hijo Soy un gordo porro con el estribillo Dicen que cachame la hija Soy un gordo muy sencillo Ah, muy bueno Oh, boludo, ¿se terminó? Se terminó ahí, faltó el minuto ese De la chancha, la gordita, lo quería escuchar acá Boludo, ¿qué onda? ¿Qué onda, perro? Y bueno, perro, hasta acá el video Ya estamos cerca de los 20.000 suscriptores No lo puedo creer, somos una banda, estamos creciendo muy rápido Nada, muchísimas gracias a todos Por suscribirse al canal Por tirarme tanta buena vibra que en serio me llega Y me pone muy muy contenta Que les gusten mis videos Y que nada, se entretengan Y que bueno, pasen un buen rato aquí viendo mis reacciones Les mando un saludo a todos Y espero que estén muy bien Así que muchísimas gracias por su buena vibra Cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores Ya sé que falta alguna banda todavía Pero cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores Voy a hacer un especial muy muy piola Que lo van a decidir ustedes Así que nada, los invito a que se suscriban acá abajo Que activen la campanita así no se pierden ninguno de mis videos Que le dejen un buen me gusta Y que me sigan en Instagram Que por ahí últimamente hago unas encuestas Donde ustedes deciden a quién puedo reaccionar en los próximos videos Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau